Muy buenas noches para todas las personas que ya se han conectado, gracias por su puntualidad. El día de hoy vamos a, con nuestro webinar número 52 de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, agradecida por las personas que se están conectando desde cada rincón de nuestro país y de Latinoamérica, siempre es un placer verlos aquí conectados y siempre que nos acompañen, un saludo muy especial a las personas de Argentina. Álvaro y yo acabamos de llegar de allá, de un congreso maravilloso organizado por la Asociación de Enfermería Crítica Argentina, y bueno, creo que conocimos un lado muy lindo de esta población y lo más importante que nos permiten estos espacios es volvernos a reencontrar y compartir experiencias, compartir tantas cosas, entonces siempre va a ser un placer conectarnos con las personas de Colombia, nuestro país, Bogotá, Barranquilla, personas de Paraguay, Ecuador, Argentina, Perú, y bueno, ahorita les voy preguntando. ¿La idea cuál es? Que pues en Uruguay ya son las 9 y 32, entonces vamos a presentar primero al colega extranjero, luego a nuestra colega colombiana, y les agradezco que nos vayan dejando las preguntas en el chat, si tienen para hacérselas a Álvaro, para que tal vez no se le haga un poquito tan tarde y pueda descansar. Entonces yo creo que vamos a iniciar con este webinar. Primero pues nada, quiero presentarles a un gran amigo y colega, una persona que nos ha apoyado con AMSI desde hace muchos años, ha estado con nosotros en congresos nacionales, y hemos podido compartir diferentes espacios, que es un gran representante a nivel de Latinoamérica. Él es Álvaro Fernández, viene de nuestro de nuestro país, de amigo Uruguay. Álvaro es licenciado en enfermería, es especialista en terapia intensiva, es especialista en quemados, es especialista en gestión de servicios de salud, está finalizando su maestría también en gestión de servicios, y hace parte del Centro Nacional de Quemados de Uruguay. Es el expresidente, pero no es Álvaro, él sigue continuando con la Suecia y Sociedad Uruguaya de Enfermería en Cuidados Intensivos, es integrante, cierto, de la Comisión de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidados Intensivos. Me acompaña en el módulo de enfermería crítica de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Y bueno, hoy es el Día Mundial del Intensivista, entonces felicidades para todas las personas que se desempeñan en este bello servicio y todos aquellos que decidieron dedicar su servicio al cuidado intensivo. Álvaro, gracias por estar presente y nada, pues el auditorio es todo tuyo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Javier, tanto tiempo. Gracias por la invitación a participar de este evento. Como siempre, a las órdenes, como siempre les digo. Y bueno, voy a tratar de en 20 minutos resumir un poco el tratamiento del paciente quemado, por lo menos las cosas, los pilares más importantes, dado que es un paciente crítico que tiene múltiples... A ver, voy a compartir pantalla. Que es un paciente... ¿Ahí ven bien la pantalla? Ahí la tenemos. Ah, está. Bueno, voy a tratar de resumir un poco porque es un tema bastante largo, ¿no? Por todas las complicaciones que tiene. Bueno, como bien les dijeron, yo voy a hablar del tratamiento del paciente gran quemado. Y... ¿Sí? ¿Dónde tenemos agua? Yo trabajo en el Hospital Universitario, en el Centro Nacional de Quemados de Uruguay, que es el único centro para adultos que tenemos, por lo tanto somos un centro de referencia a nivel nacional. Este centro fue creado hace 26 años, o sea que atendemos pacientes quemados, pero gran quemado. O sea, quemados de menor porcentaje, se atienden en cada lugar de asistencia. Nosotros atendemos solamente los gran quemados. Y es financiado por un Fondo Nacional de Recursos, es decir, que todos atendemos pacientes de salud pública y salud privada. Todos tienen la misma calidad de asistencia. Y bueno, voy a empezar hablando un poquito, definiendo lo que es la quemadura, que es un traumatismo producido por la acción de determinados agentes, que pueden ser agentes físicos, biológicos o químicos, que esto da lugar a lesiones características de los tejidos, ya sea a nivel local y a nivel de lesiones sistémicas también. Y la gravedad de las quemaduras va a ser proporcional a la extensión de esa quemadura, a la profundidad y a la localización. Dependiendo de estos tres variables, es la gravedad del paciente. Entonces, a nivel general, lo que se produce es una gran liberación de mediadores de la inflamación, con alteraciones hidroletolíticas y alteraciones hemodinámicas. Cuando se produce la lesión, se liberan citoquinas y leucotrienes que van a aumentar la permeabilidad de los capilares vasculares, que esto va a llevar a que salga al espacio extravascular el líquido. Por lo tanto, van a haber alteraciones hidroletrolíticas, una disminución del volumen circulante, y con el agua también salen electrolitos hacia el extravascular. Así que vamos a encontrar este tipo de alteraciones. Y las alteraciones hemodinámicas son debidas a la disminución del volumen circulante, que va a haber una disminución de la bolemia del gasto cardíaco. Entonces, esas serían las alteraciones hemodinámicas que pasaría este paciente. El pronóstico de un paciente quemado, grave, va a depender en gran medida de la asistencia que se le brinde desde el momento que toman contacto con la víctima. Por eso es importante conocer los puntos más críticos de este paciente para comenzar el tratamiento en el lugar del accidente y no esperarlo a llevarlo a un centro asistencial o a un centro de quemado. El paciente que sufre una injuria térmica grave se comporta como un politraumatizado grave. O sea que, si tenemos manejo de lo que es un politraumatizado, bueno, vamos a tratar al paciente quemado de esta forma, como un politraumatizado. Como les decía, que la gravedad dependía de la extensión de la quemadura y la profundidad, tenemos que aprender a calcular la extensión. Hay muchas fórmulas que se utilizan para calcular la extensión del área quemada, pero nosotros en nuestro centro la que usamos es la regla de los nueve, que lo que se hace es dar un valor múltiplo de nueve a cada sector del cuerpo, por ejemplo, la cabeza corresponde a un nueve por ciento, el toras anterior un nueve, el toras posterior un nueve, abdomen un nueve, los genitales un uno, miembros exteriores un nueve la cara anterior y un nueve la cara posterior. Entonces nosotros sumamos todos los porcentajes y ahí calculamos el porcentaje de superficie corporal quemada total, haciendo el cálculo de esta suma. Pero también en algunas situaciones que son quemaduras difusas, que no están bien localizadas, que no podemos decir, bueno, se quemó todo el toras o se quemó todo el abdomen, que no completa ese nueve por ciento, utilizamos la regla de la palma de la mano, que es también llamada la regla uno. ¿Esto qué quiere decir? Que el tamaño de la palma de la mano del paciente, no la nuestra, equivale al uno por ciento. Entonces nosotros lo que podemos hacer es extrapolar esa palma de la mano en las distintas zonas del cuerpo, del área quemada, y calculamos, le vamos sumando uno por ciento. Entonces tenemos, por ejemplo, un miembros inferior entero adelante y atrás y es un dieciocho por ciento. Y después salpicaduras en otro lado y le vamos sumando 19, 20, 21. La otra cosa que tenemos que calcular es la profundidad del área quemada para ver la gravedad. Entonces, en la profundidad tenemos quemaduras superficiales, intermedias y profundas, que antiguamente se llamaban de primer grado, de segundo, de tercero y de cuarto grado. Entonces tenemos las superficiales, que solamente es la capa superior de la dermis, y de la epidermis, perdón, y que son esas quemaduras del sol que nos ocurren en verano. Después las intermedias se clasifican en intermedias superficiales e intermedias profundas. Entonces cuanto más profunda es, más capas de la piel abarcan. Y las profundas son las que llegan a tejido subcutáneo y a órganos vecinos, incluso a hueso. Una cosa importante, lo más importante, como dije que es un politraumatizado, vamos a tener que comenzar primero con mantener la vía aérea permeable. Entonces digo, podemos, acá yo les puse una foto, estas dos primeras fotos son de los bomberos del 11 de septiembre, los cuales salieron del incendio y presentan lesiones necróticas en la cara, esta es del hibrio que tiene la necrosis de lengua, y es muy importante detectar, diagnosticar la injuria de vía aérea. Porque la injuria de vía aérea es la principal causa de muertes en víctimas de un incendio, y es un proceso químico, no térmico, o sea, que se ocasiona por los productos inhalados en el incendio. Es muy importante porque representa el 43% de los ingresos en nuestro centro, o sea que casi la mitad de los pacientes que recibimos tiene injuria inhalatoria. Y es muy grave porque ensombrece mucho el pronóstico, muchas veces no tiene síntomas, inhaló humo con tóxicos, y tiene una injuria inhalatoria, pero no nos damos cuenta recién hasta las 72 horas. Por eso es importante cuando recibimos en las emergencias este tipo de pacientes dejarlos en observación hasta 72 horas para ver que no se manifieste ninguna otra complicación. Yo siempre pongo de ejemplo el incendio de Cromañón, la discoteca argentina, hace unos años, donde murieron un montón de adolescentes y muchos estaban sentados en la vereda y como no tenían síntomas, no fueron trasladados. Se trasladó primero al paciente que tenía quemaduras por fuego y no hay que ir inhalado. Entonces, muchos adolescentes murieron porque inhalaron y tuvieron una injuria de vía aérea muy importante y que se los subestimó porque como no tenían ningún síntoma. Por eso siempre digo es importantísimo saber cómo fue el accidente, en qué condiciones. Porque la lesión y la extrusión producida por la vía aérea vuelvo a insistir, es una consecuencia química, no térmica, que lo que ocasiona es un despegamiento de toda la mucosa del árbol respiratorio, un edema en la mucosa y hay un aumento de la permeabilidad al hielo capilar llevando a un edema y a ese gran distrés respiratorio. Existen indicadores de posibilización. Nosotros podemos decir, bueno, este paciente puede tener injuria de vía aérea, vamos a prestarle atención. ¿Cuándo? Cuando el evento fue en un espacio cerrado, cuando tiene quemadura del sector superior del cuello, especialmente en la cara y en el cuello, cuando vemos que hay calcinamiento de vellos nasales, cuando el paciente está con tos o difonía, cuando el esputo es carbonáceo o sanguinolento, cuando hay una disnea, una taquinea o cuando hay un edema de la mucosa nasal y faringeo. Todos estos son indicadores que nosotros podemos decir, bueno, este paciente probablemente tenga una injuria inhalatoria. Y la complicación más peligrosa de la injuria inhalatoria es el edema que se produce en la vía aérea superior. Por lo tanto, la mejor manera de prevenir la fusión es realizar una intubación endotraquial precoz, porque una vez que empieza a desarrollarse todo el edema en minutos, después, si no se lo intuba, no se lo puede intubar debido al gran edema que se produce. Entonces, nuestros médicos, nuestros servicios, lo que recomiendan es eso, si tiene alguno de estos síntomas, intúbalo, trasladalo y después, o sea, una vez que lo intubas, después sí trasladarlo. No hay que trasladarlo hacia un centro porque es cuestión de minutos el edema que se produce. Una vez que nosotros tenemos resuelto la vía aérea, que es lo más importante, cedamos al paciente, lo ventilamos, vamos a la segunda cosa más importante que es la circulación. Tenemos que mantener la circulación, tenemos que reponer esos líquidos y electrolitos para prevenir el shock. El shock va a ser irreversible porque una vez que se empieza a producir la salida al espacio extravascular, no la vamos a poder retener. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reponer. No hay forma de tener el paso líquido así que lo reponemos. Existen diferentes fórmulas para el cálculo de la reposición. Nosotros utilizamos la fórmula de Parkland. Tenemos, pero en la biografía pueden encontrar la fórmula de Evans que utiliza coloides, electrolitos y glucosa, la de Brook-Arney que utiliza coloides, electrolitos y glucosa al 5% y la de Parkland utiliza solamente electrolitos. En Uruguay utilizamos esta, la de Parkland. Se ha comprobado desde 1978 en un consenso mundial que se hizo sobre quemado que la sal y el agua son indispensables y las soluciones coloidales pueden ser útiles o no en las primeras 48 horas. Por eso nosotros coloides no utilizamos. Aparte también por el precio que tiene el coloide. Entonces la fórmula que utilizamos es la de Parkland que nos aseguran en función de 2 a 4 mililitros gramos por kilo de peso por el porcentaje de superficie corporal quemada sobre 24. Entonces nosotros ponemos de 2 a 4 tenemos que conocer el peso si el paciente está lúcido se le pregunta cuánto pesa si no calculamos a ojo o si no lo pesamos. En nuestros servicios cuando ingresan es rutina pesada del paciente para calcular esta fórmula. La superficie corporal quemada la calculamos como les mostré con la regla de los 9 o y la de la palma de las manos entonces dividimos todo eso sobre 24 que son las primeras 24 horas. Este valor que nos puede dar dependiendo de la superficie corporal y del peso nos puede dar de 10 litros a 20 entonces eso lo pasamos en dos partes primero la primera la mitad de eso en las primeras 8 horas tomando como hora cero el momento del accidente ya contamos dentro de las primeras 8 horas la otra mitad de lo calculado la pasamos las 16 horas siguientes la hora cero es el momento usamos la solución de origen lactato porque es la que tiene la osmolaridad más semejante al plasma porque el fisiológico trae mucho sodio y va a salir agua y sodio al infarticio y el sodio va a aumentar más el edema entonces el Ringer lo que tiene es que permanece más en los vasos sanguíneos pero esta fórmula es una guía no quiere decir que si nosotros calculamos 20 litros el paciente va a requerir 20 litros generalmente necesita más esto es una base para nosotros empezar a administrar el mejor indicador es el paciente mismo que va a indicar qué volumen necesita y es la diuresis entonces nosotros tenemos que tener una diuresis horaria entre 30 y 50 mililitros por lo tanto estos pacientes requieren un control horario de la diuresis si baja por más de 2 horas de 30 necesita hacerse más este volumen estos pacientes entran en shock como les decía y es un shock hipovolémico o sea que son pacientes este flujo líquidos dependientes acá no vamos a administrar en las primeras horas inotrópicos porque la presión va a depender del volumen por lo tanto debemos tener una buena vía necesitamos colocar una vía periférica todos sabemos un calip de 14 nos permite un flujo de 93 y uno de 18 un flujo de 95 entonces si el porcentaje de quemadura es menor a 20% con una vía sola periférica no se alcanza si es mayor del 20 ahí necesitaríamos dos vías y si se puede se coloca una vía venosa central que va a ser la mejor con un calibre mayor para poder pasar todo este volumen entonces una vez que tenemos la vía que lo empezamos a reponer vamos a otro tema importantísimo en los pacientes que muchas veces nos olvidamos es el dolor tenemos que calmar el dolor porque aliviar el dolor es el primordial del equipo médico y de enfermería el de las quemaduras es el de los peores que existe los pacientes pueden llegar a chocarse de dolor y para nosotros que lo vamos a atender es muy desgastante nosotros tenemos estos pacientes analgeseados vamos a poder hacer una mejor valoración de la extensión y la profundidad de la herida mejores curaciones vamos a evitar la excitación del paciente y va a mejorar el equilibrio hemodinámico y también va a permitir una buena adaptación a la ventilación mecánica siempre debemos usar la vía venosa para administrar los calmantes dado que la succutánea y la preccutánea no le podemos administrar porque no se va a reabsorber con todo el líquido que hay en el servicio colocamos otras vías vías venosas como les decía que pueden ser doble virus o dos vías venosas centrales sonda vesical sonda nasogástrica acá en este caso yo les muestro una vía de diálisis porque un paciente tenía mucha mucha superficie corporal quemada por lo tanto este paciente rápidamente va a necesitar insuficiencia renal o sea que va a requerir colocar una vía para el diálisis después se colocan dos vías centrales una para la reposición y otra para después lo sinotrópico la sedonogésia y todo eso este se trata de colocar en lugares que no estén quemados porque esto aumenta el riesgo de infección pero bueno cuando no tenés más remedio colocás sobre la quemadura este colocamos sonda vesical para controlar la diuresis que es importantísimo como les decía la diuresis de forma horaria en la valoración para clínica le vamos a hacer una extracción de sangre al ingreso para valorar el hemograma porque ¿qué pasa? al salir líquido al infecicio al principio estos pacientes van a estar hemoconcentrados por lo tanto va a estar muy elevado de hematocrito pero una vez que los empezamos a reponer baja rápidamente y como se destruyen también glóbulos rojos estos pacientes van a requerir después sangre vamos a ver los iones porque con el agua sale sodio y potasio pero también hay una destrucción de glóbulos rojos por lo tanto hay mucho sodio circulante entonces va a haber una hipoportaseña y una hipernatremia al comienzo que una vez que empieza a salir en este articio hay una hipo por eso al principio vamos a poner solamente el sodio rige el atato sin guiones y después le vamos a ir agregando los guiones de acuerdo a la paraclínica vamos a realizar una zoemia y una cretenemia para valorar la función renal la glicemia porque estos pacientes se comportan con hiperglicemia que esto va a aumentar después el riesgo de infección crisis sanguínea porque se destruyen elementos de la coagulación también realizamos una divina completa sobre todo en aquellos pacientes que tienen quemadura por electricidad la sometida arterial para valorar la función respiratoria una radiografía de toras porque estos pacientes que inhalaron sobre todo van a tener un gran distrés respiratorio y se van a comportar con pacientes como pacientes con distrés respiratorio por lo tanto la ventilación en estos pacientes las vamos a hacer a presión positiva no a volumen porque necesitamos despegar esos alveolos que están colapsados y control los pulsos periféricos sobre todo cuando hay injuria de miembros inferiores o miembros inferiores es muy importante el control de los pulsos en cada turno porque aumenta tanto la presión que esto comprime el paquete vasculomibioso de las extremidades y muchas veces hay que hacerles incisiones de descarga para poder liberar presión son incisiones agenciales a la fascia para evitar que se necrosen las extremidades como por ejemplo ahí les muestro en las manos en los brazos esto lo hace el cirujano en plástico algunas veces hay que hacer en el tórax porque está cartonado no puede ventilar entonces para liberar presión y permitir la ventilación se hacen estas incisiones de descarga en la función renal bueno en la quemadura se destruyen eritrocitos por lo tanto se libera hemoglobina a la sangre y cuando hay destrucción muscular se libera mioglobina estos pigmentos son eliminados por los riñones por lo tanto si no damos volumen para barrer esto se puede llegar a una escroces tubular aguda y una insuficiencia renal aguda así que el volumen lo vamos a hacer para la presión y también para aumentar el funcionamiento del riñón el monitoreo de la diabetes como les decía es horario esto es importantísimo tiene que estar entre 30 y 50 mililitros hora la sonda vesical nos va a permitir también valorar las características más croscópicas de la orina por ejemplo en el quemado eléctrico hay una gran discusión muscular por lo tanto hay una neoglobinuria que se ve como color de coca cola en la orina el balance hídrico es importantísimo que se puede ser parcial o total en 24 horas y lo importante es registrar en tiempo y forma los ingresos y los egresos de estos pacientes en cuanto a la nutrición una vez que se produce la lesión se producen cambios muy importantes que originan una respuesta hipermetabólica proporcional a la gravedad de la quemadura el gasto de estos pacientes gasto energético puede aumentar de 40 al 100% en aquellas quemaduras mayores al 30% de superficie corporal quemada existen diversas fórmulas para calcular las necesidades se requiere un promedio de 3 gramos de proteína por kilogramos de peso por lo tanto no podemos utilizar fórmulas comerciales porque ninguna de las fórmulas comerciales nos asegura una nutrición adecuada a estos pacientes por lo tanto se hace individual para cada paciente se deben incluir lípidos en la dieta porque estos van a intervenir en la sintetización y las heridas en muchas funciones celulares y en la absorción de vitaminas los carbohidratos también se necesitan porque hay que satisfacer las necesidades calóricas de 5.000 a 6.000 calorías por día requieren estos pacientes es muy importante la nutrición de estos pacientes porque también necesitan vitaminas y minerales porque están aumentados los requerimientos de agua pierden por evaporización por la piel de 3 a 5 litros por día de agua está aumentada la hormona catabólica hay una mayor resistencia a insulina está aumentado el catabolismo proteico y aumentado el gasto energético por lo tanto si nosotros a estos pacientes no le proporcionamos una fuente exógena de energía puede llevar a un agotamiento de las reservas endrógenas que lo va a llevar a una pérdida de peso debilidad insuficiencia respiratoria retraso en la cicatrización sepsis y van a llevar a la muerte a estos pacientes por tal motivo las causas de benefición pueden ser múltiples en estos pacientes por la anorexia debido al dolor por el cual atraviesan o la depresión porque estos pacientes al darse cuenta de la situación en que están muchas veces son personas activamente son activas que trabajan padres de familia entonces verse en esta situación los deprime mucho hay un hipercatabolismo hay un hipermetabolismo también se pierden muchas proteínas por las zonas quemadas las infecciones las múltiples infecciones que llevan después estos pacientes y los múltiples actos quirúrgicos por los cuales atraviesan todo esto puede llevar a una disminución considerable del peso por lo tanto lo que hacemos es una alimentación precoz el paciente ingresa y desde el momento del ingreso se le comienza con la alimentación a no ser que tenga alguna patología digestiva pero generalmente son accidentes o laborales o dormésticos que no tienen patología asociada a digestiva así que no tenemos ninguna contraindicación de no comenzar con la nutrición entonces nuestro servicio está protocolizado que al ingreso le realizamos un bolo de leche de 300 centímetros cúbicos y con esto hemos visto que disminuye la incidencia de sangrado digestivo mejora los mecanismos de defensa debido a las propiedades que tiene la leche y disminuye la traslocación bacteriana porque desde el momento que ingresa el paciente mantiene activo todo el tracto respiratorio le colocamos una zona nasogástrica se recomienda que sea orogástrica pero muchas veces tiene la quemadura de lengua o paladar o algo entonces le colocamos nasogástrica esto nos va a permitir alimentar a estos pacientes evacuar el contenido gástrico cuando hay detención y lo que hacemos nosotros utilizamos de forma continua la alimentación en bomba difusión durante 20 horas con un descanso de 4 horas tratamos de que sea lo más natural posible entonces descansa en la noche antes de comenzar con la nutrición en la mañana realizamos medimos el pH aspiramos la zona utilizamos esas cintas de pH urinario colocamos una gota dejamos al peru unos minutos y medimos el pH y si es menor a 4 le hacemos antihistamínico ¿por qué medimos el pH diariamente? porque estos pacientes desarrollan unas úlceras de cooling que es una úlcera distinta a las úlceras gástricas comunes que existen porque cooling estudiando un grupo de quemados vio que estos pacientes por el gran estrés que atraviesa más la ventilación mecánica además los problemas de coagulación les surgían le aparecían este tipo de úlcera entonces para evitar este tipo de úlcera es que controlamos el pH gástrico estas úlceras son erosiones superficiales de la mucosa son poco profundas están bien demarcadas y lo que tienen que son clínicamente silenciosas también lo que realizamos a todo ingreso a todo paciente quemado como la quemadura es una herida contaminada usamos le realizamos los pacientes que están vacunados solamente el toxoide tetánico y los que no están vacunados o tienen vencida la antitetánica realizamos el toxoide y la inmunoglobulina en cuanto a la prevención de infecciones la quemadura es un medio excelente para la reproducción y proliferación bacteriana dado que es una escara que no es viable debajo de esa escara se acumula y crece muchas bacterias porque no llegan a ella los antibióticos que aminicemos de forma sistémica ni los leucocitos ni los polimorfos como para destruirlos entonces las bacterias alcanzan con situaciones desorbitantes ahí abajo y que pueden liberar sus toxinas a todo el torrente sanguíneo y llegar a una sexi por lo tanto la fuente principal de contaminación de estos pacientes son sus propios intestinos y una fuente secundaria es el ambiente por eso cuando ingresa nosotros le hacemos una limpieza una terapia en una tina por arrastre lavamos todo porque se contaminan de la propia flora que tiene y la parte secundaria es el ambiente entonces tenemos que proteger estos pacientes de la exposición a los contaminantes ambientales entonces nuestra unidad tiene 14 camas cada habitación tiene aislamiento para que estos pacientes no se contamine con infecciones intrahospitalarias cada aislamiento tiene su su lavabo tiene para descartar las aguas de limpieza para lo que entra a la habitación no sale bueno en cuanto al tratamiento de la herida la mejor forma de tratar las quemaduras es de forma local porque ya que los antibióticos no van a llegar lo mejor es realizar la limpieza local que se puede hacer de distintas formas se puede hacer en un tanque de jugo se puede hacer en una cama en un carro duchero en la ducha o en bloque quirúrgico nosotros utilizamos agua que es agua procesada por rayos ultravioleta pero en muchos lados se puede hacer con suelo fisiológico o agua viespilada estéril el objetivo de la derivación es eliminar todos los tejidos contaminados protegiendo al paciente de la invasión bacteriana y también es eliminar los tejidos que están muertos como forma de preparación para después injertar y cubrir la herida porque no podemos injertar estos pacientes si están infectados entonces el tratamiento local es la mejor forma de tratar entonces como juramos una herida utilizamos palanganas estériles o riñones según el tamaño de la herida suero fisiológico clodesina jabonosa al 4% usamos 50 centímetros por cada litro de suero la temperatura tiene que estar entre 26 y 32 grados y el ambiente también entre 26 grados porque estos pacientes sufren mucho de hipotermia por lo tanto la habitación tiene que estar calafraccionada la importancia de los baños de las curaciones es que no puede durar más de 30 minutos porque si nuestros pacientes entran en hipotermia entonces nosotros como enfermeros tenemos que llevar todo el material previo a hacer la curación porque así la podemos hacer de forma rápida entonces ¿qué hacemos con la fructena? ¿se resecan? ¿no se resecan? sí la fructena se reseca tanto las que están cerradas como las que están abiertas porque se ha comprobado que el líquido y el epitelio desviterizado que tienen esa fructena solo sirve como un medio excelente para la multiplicación bacterial por lo tanto con un mixurí en las curaciones las abrimos y bueno para terminar vieron que es un tema enorme trato de resumirle en poco tiempo para que más o menos tengan una idea general y lo importante es que las acciones realizadas en tiempo y forma condicionan la sobrevida del paciente muchas veces cuando nos dicen viene un quemado empezamos a correr porque no sabemos qué vamos a hacer lo más importante del quemado como decía es la vía aérea la circulación la herida es lo último la herida se trata como una herida como les mostré una curación de una UPT es una herida común y corriente es más importante todo lo otro incluso para trasladar al paciente es más importante ponerle una vía mantener la vía aérea y las heridas simplemente le ponemos un campo que no necesita que sea estéril porque las quemaduras son heridas contaminadas desde el momento que se se producen entonces ponemos un campo estéril no es necesario poner paños húmedos compresas húmedas como se hacía antes poner cremas no porque la misma extravasación de líquido que tiene el paciente va a mojar ese campo o sea que va a ser fácil de sacarlo cuando llega a la unidad o sea que lo más importante es mantener la temperatura y dejamos la herida para lo único así que no hay que desesperarse cuando recibimos un quemado por el tema de la herida porque siempre nos pasa eso es todo lo otro más importante bueno así que muchísimas gracias ahí le dejo mi correo por cualquier duda que va a haber un montón así que a las órdenes y capaz que después en algún momento profundizamos un poco más todo esto pero por lo menos para que tengan un pantallazo general me parece que algo les puedo haber aportado muchas gracias Alvarito muchas gracias y si tienes un montón de preguntas acá yo creo que Jenny Samara y Luisa Fernanda me leyeron el pensamiento nos puedes explicar un poco cómo es el tema del bolo de leche bueno el bolo de leche es son 200 300 centímetros de cúbicos de leche que nosotros le hacemos de forma de bolo llega el paciente si le colocamos una zona nasogástrica así la pasamos por la zona nasogástrica si el paciente no está ventilado se lo vamos a tomar o sea siempre tenemos en la lavera en la noche cuando no hay tizanera no hay nutricionista nos dejan para los ingresos que se producen de noche es tomarse esos 300 centímetros de leche ok bueno muy bien Jenny Samara también pregunta cómo realizan el lavado inicial del paciente qué utilizan para lavarlo bueno nosotros como les decía es agua porque es agua procesada pero lo que recomendamos si es en una emergencia o en un lugar no tengan agua a pirógena que utilicen suero fisiológico lo mejor es por arrastre porque estos pacientes van a venir con tierra con pedazo de ropa con ropa entonces mojar bien con suero fisiológico por arrastre después pasar la clorecina nosotros tenemos los tanques de Hoover que es donde se coloca al paciente cuando ingresa suspendido no es un baño de inmersión como se hacía antes sino que es un baño por arrastre con un teléfono de ducha se lo baña obviamente que estos pacientes se los ceda se los ventila y se los coloca porque son muy muy dolorosos estos procedimientos muy crueltos claro que sí bueno acá pregunta Derlicano ¿cómo manejas la hiperglicemia en estos pacientes quemados? y bueno generalmente con bomba y insulina porque desarrollan hiperglicemia la idea es ir controlándolo por el riesgo del desarrollo de hiperglicemia pero como con bomba de insulina como cualquier terapia intensiva de acuerdo a los valores controles horarios y de acuerdo a los valores el goteo ok Daniela María Torrico pregunta ¿está indicada la debridación de ampollas o es mejor esperar la reabsorción? no no por eso hay que debridarla las ampollas se rompen por eso mismo porque si no el líquido eso es un medio ideal para las bacterias multiplicarse bueno aquí preguntan estas preguntas están muy interesantes ¿qué manejo farmacológico se le da a estos pacientes para prevención o tratamiento de úlceras gástricas especiales y ¿qué razón enfermero profesional paciente tienes en estas unidades terapias especiales? el tratamiento farmacológico es la nitidina que le hacemos cada 8 horas y cada vez que tenga el pH menor a 4 después en cuanto a la relación paciente nosotros tenemos lo que pasa nosotros tenemos un auxiliar de enfermería y el licenciado de enfermería la auxiliar de enfermería acá es un curso de 2 años y están capacitados para medicar controlar curar colocar sonda el licenciado de enfermería realiza la gestión en realidad pero la relación de auxiliar a paciente es 1-1 en todas las terapias intensivas en Uruguay es 2-1 pero en este tipo de paciente es 1-1 porque da muchísimo trabajo además uno tiene que entrar con todos los CPP para poder atender a estos pacientes o sea que nosotros la pandemia no nos cambió nada porque hace 25 años que utilizamos de tapabocas gordos sobre tunica todo es como estar en la pandemia eterna ok bueno aquí nos pregunta Juan Juan Figueroa nuestro querido amigo de Argentina el cual acabamos de ir a visitar y también pregunta Derlicano antibiótico terapia que antibiótico terapia es recomendable en las primeras horas y pues de qué depende el antibiótico que se use antibióticos profilásticos no hacemos porque el paciente quemado va pasando por distintas etapas y por distintos gérmenes entonces lo que nosotros usamos es el local que es la sulfadia sinergéntica o sea que es el antibiótico de excelencia digamos para este tipo de paciente porque es sensible a muchas cosas y sobre todo a la pseudomonas estos pacientes desarrollan mucha pseudomonas porque es una herida húmeda entonces utilizamos sulfadiazina argéntica pero en la cara utilizamos efatracina porque la sulfadiazina mancha entonces para evitar eso en cara incosa efatracina nosotros seguimos haciendo las rutinas los cultivos de rutina viste que nos utiliza más a nivel de terapia intensiva porque si no se hace solamente cuando hay síntomas y síntomas nosotros cuando ingresa le hacemos todo un mapeo bacteriológico de las heridas de 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 orina de todo y después martes y jueves lo seguimos haciendo como estos pacientes desarrollan rápidamente algún germen y en base al resultado de la bacteriología es el antibiótico que utilizamos pero empíricamente no utilizamos antibiótico esperamos el resultado de la bacteriología ok yo creo que Derli esa de pronto te resolvió la pregunta porque Derli preguntaba cuando hay pseudomonas cómo la manejan pues de pronto ya con el resultado en laboratorio orientan la terapia antibiótica y una última pregunta Alvarito si el paciente no está eliminando orina preguntan si se aumentan los líquidos o ustedes indican los diuréticos no no líquidos diuréticos no se da en las primeras 48 horas es solo líquido porque en realidad el problema es que está todo en el intercicio el líquido se empieza después de las 48 diuréticos perdón después de las 48 horas porque la primera etapa del quemado que son las 24 se llama etapa de shock es una reanimación continua pero con volumen por eso digo es volumen dependiente no inotrópico ni nada y después el líquido sí después se va aumenta hasta 20 kilos las primeras 24 horas por eso esa deformación que hay de los pacientes las primeras 24 horas Alvarito bueno unas imágenes bastante bastante interesantes una charla muy buena yo creo que las personas acá tendrán muchas preguntas para las personas de Cartagena que informan que van a abrir unidades quemados a través de la AMSI de pronto nos puedan contactar y con mucho gusto les podemos hacer una referenciación con Álvaro con otras con otros colegas de acá de Colombia con los cuales también tenemos contacto entonces siéntanse apoyadas en esta nueva experiencia que van a implementar y con mucho gusto les podemos ayudar de pronto a una referenciación para para sus protocolos o sus cosas Alvarito muchísimas gracias de verdad porque sé que estás cansado porque bueno siempre nos dice sí cada vez que AMSI nos quiera nos quiera acompañar muchísimas gracias de verdad cualquier cosa pues igual le transmitimos las preguntas a Álvaro si quieres quedar conectado lo que le digo es que ya son dos horas de diferencia pero bueno aquí puedes quedar presente muchísimas gracias bueno saludos a todas las personas que nos han estado saludando desde todo lado Argentina Juan nuevamente un abrazo por acá está Natalia Caballero que es nuestra compañera y representante de Paraguay Nati saludos Eduard Pinzón que es nuestro vocal de la regional Cundinamarca en Bogotá y bueno todas las compañeras Yanina de Perú y todas las personas que estamos viendo que nos están saludando Paraguay nuevamente saludos de verdad gracias por por su fidelidad con la actividad desde la AMSI ahora vamos a presentar a nuestra siguiente conferencista digamos que siempre tratamos de dejar a una persona externa y una persona de Colombia sabiendo que en Colombia también tenemos muchas cosas que mostrar muchas cosas que compartirles que mostrarles yo les quiero presentar ahorita a Eliana Torralba Eliana Torralba es enfermera de la Universidad Javeriana pues ya está como magíster en Administración en Salud de la Universidad del Rosario en este momento pues ella está liderando todo el proceso del paciente quemado la unidad de quemados y cáncer colorectal en la Fundación Santa Fe de Bogotá la Fundación Santa Fe de Bogotá es una de las instituciones de pronto más reconocidas a nivel país ellos también les felicitamos porque hace hace poco este año recibieron un premio de la Asociación Americana Merida en Cuidado Intensivo y pues nada ellos son también siempre nos dicen que sí afortunadamente en Colombia también tenemos muchísima muchísima calidad para en atención a diferentes instituciones que siempre nos acompañan entonces Honduras un saludo también siempre están conmigo han sido fieles a la ANSI Alejo no sé si ya podemos entonces proyectar a Eliana Buenas noches mucho gusto soy Eliana Torralba enfermera egresada de la Pontificia Universidad Javeriana en el momento estoy cursando la maestría de administración en salud en la Universidad del Rosario y soy la líder de enfermería de la condición de quemados en la Fundación Santa Fe de Bogotá agradezco la invitación realmente me siento muy contenta de poder compartir este momento y tiempo con ustedes voy a compartirles la presentación permítanme por favor voy a cargarla permítanme ya está en el en el proceso bueno entonces vamos a ver las intervenciones de enfermería en el paciente crítico quemado como temario tenemos las quemaduras la clasificación de las quemaduras cuidados de enfermería en el paciente crítico quemado y un caso clínico pero es importante antes de pasar a cuidados y demás entender un poco sobre las quemaduras parte importante de nuestra valoración y conocimiento entonces las quemaduras las quemaduras si hacemos una referencia desde la Organización Mundial de la Salud es una lesión y me detengo ahí porque muchos lo tomamos como el accidente no es una lesión a la piel u otro tejido orgánico causada principalmente por el calor o la radiación la radioactividad la electricidad la fricción o el contacto con productos químicos como vemos las quemaduras se pueden presentar en todo tipo de población adultos pediátricos todos tenemos un riesgo potencial durante la vida de presentar una quemadura pero como se puede presentar una quemadura entonces tenemos la teología de las quemaduras la quemadura puede ser térmica que puede ser dada por extremos de temperatura en el calor o en el frío por radiaciones las radiaciones que encontramos pueden ser iónicas y no iónicas radiaciones solares las eléctricas pueden darse en explosión descarga eléctrica y sobre todo en ambientes laborales pero pues también todo eso se puede dar en casa o en los ambientes donde comúnmente nos desarrollamos mecánicos por abrasión por fricción y químicas por ácidos estas son las etiologías para presentar una lesión que es una quemadura bueno importante saber de las quemaduras que hay una disrupción de la piel recordemos y siempre lo digo cuando uno piensa en sistema protector uno automáticamente piensa en células pero la primera barrera protectora es la piel entonces en el momento que hay una disrupción de la piel hay toda una alteración metabólica y por eso tenemos que tener a la vista todos estos factores y puntos que serán la clave para determinar unos buenos cuidados de enfermería las quemaduras también tienen una evolución súper tórpida dependiendo del cuadro clínico de los antecedentes las quemaduras pueden prolongarse en cuanto a su evolución de sanación y epitelización hay quemaduras que presentan muchísimo dolor hay un riesgo potencial de infección y como se los contaba el hecho de esa disrupción de la piel ya hace que haya un riesgo potencial de infección hay un incremento de pérdidas de líquidos de electrolitos de proteínas hay todo un disbalanza ahí metabólico alteración en la termoregulación también porque acuérdense pues todas las funciones de la piel y dentro de ellos está la termoregulación precisamente entonces pasando ahora a la clasificación de las quemaduras las quemaduras se pueden clasificar tanto en su profundidad como en su extensión pero entonces vamos a mirar primero la clasificación tenemos grado 1 que la quemadura grado 1 tiene una afectación sobre la epidermis que recuerden es la primera capa de la piel su apariencia es un eritema como lo podemos ver en la imagen hay un dolor intenso porque ahí tenemos todas las terminaciones nerviosas y según la anatomía de la piel por eso son tan intensas y dolorosas agudamente su curación puede ser espontánea en 4 a 5 días sin mayor secuela en su clasificación grado 2 vamos a recordar que la segunda capa de la piel es la dermis y tiene dermis tanto superficial como profunda entonces por eso su categoría de acuerdo a su profundidad entonces en grado 2 superficial como lo vemos en la imagen tiene una afectación de la dermis superficial claramente como lo comenté pero a vista en el momento de la quemadura en el momento agudo se presentan flictenas estas flictenas sí claramente debe ser tratada con todo el equipo interdisciplinario porque recuerden ya hay una alteración en la integridad de la piel entonces hay un riesgo potencial de infección hay dolor intenso claramente todavía por terminaciones nerviosas su curación se puede dar de 15 a 20 días pero requiere todo un manejo interdisciplinario curaciones control de infección y demás en la clasificación grado 2 pero profundo como lo podemos ver en la imagen recuerdo todas las imágenes que les presento a ustedes es del álbum fotográfico de la doctora Viviana Gómez de la Fundación Santa Fe Bogotá previamente autorizado y con sentimiento para poderlas compartir con ustedes hoy para temas académicos bueno en grado 2 profundo tenemos una afectación de la dermis profunda su apariencia es pálida y moteada ya hay poco dolor porque aquí ya hay lesión en los nervios las terminaciones nerviosas y su curación se da a más de 35 días entonces es importante incluso en imágenes y retrocedo para que ustedes puedan visualizar que es la grado 2 y superficial perdónenme y grado 2 profundo miren la tonalidad de la piel es un ejercicio que desde enfermería y clínica de heridas curaciones pues uno va agudizando el ojo con los cirujanos plásticos y por eso me detengo para que ustedes puedan ver la diferencia porque muchos las tornan más rosaditas dicen ay no debe ser mucho más superficial pero fíjense el cambio de la coloración del tejido es muy importante grado 3 afectación de la totalidad del espesor de la piel apariencia de una escara carbonácea o blanco nacarado como lo pueden ver ahí en las imágenes estas quemaduras ya son indoloras porque claramente hay una lesión completa ahí de los tejidos y su curación pues de inmediato ellos requieren cirugía y todo un manejo interdisciplinario en cuanto a su clasificación por extensión les traigo aquí la regla de los 9 y muchos se confunden como pero 9 cuál es el porcentaje y demás entonces como lo podemos ver tanto en la imagen como en su descripción el porcentaje que se le da a cada área e importante recordar porque aquí surge mucha duda en cuanto al 1% si es del cirujano plástico o de la enfermera quien está calculando el porcentaje no ese 1% como lo ven en la imagen la palma de la mano del paciente es el 1% es la palma del paciente porque nunca nuestras pues por anatomía todos somos muy diferentes por eso ese 1% se toma de la palma del paciente si hay que calcular esas zonas de quemadura y como pues acá lo repasamos cabeza y cuello es el 9% el tórax es el 9% el abdomen anterior el 9% la espalda superior el 9% la espalda inferior el 9% cada extremidad nos da el 9% por 2 es igual al 18% esto hablando de miembros superiores como ustedes pueden ver un 4 o 5 anterior y uno posterior nos da 9 entonces de ahí es que hacemos el cálculo y por los dos miembros 18% en miembros inferiores tenemos por 2 tanto anterior como posterior y por eso es que nos da 36% y genitales que es el 1% si hacemos la suma de todo este porcentaje nos da la totalidad del 100% así es que es la forma en que lo calculamos y recordar también las áreas especiales porque muchos dicen como no es una quemadura del 1% pero si la quemadura es en un área especial claramente su proceso y tratamiento pues será con mucha más sin desmeditar las otras áreas pero se da con mucho cuidado y precisamente serán áreas especiales entonces cuando a uno le dicen área especial veámoslo aquí que es la área especial entonces tenemos la cara las manos y pies genitales y perineo orificios naturales articulaciones y zonas de flexión quemaduras y circunferencias estas son las áreas especiales cuando ustedes pues en la unidad de quemado lo tengan a esto se refiere cuando dice área especial bueno ahora pasamos a los cuidados de enfermería entonces aquí traigo una imagen que hice que conforme dentro de las imágenes y los cuidados que vamos tener como referencia tomé lo que en este momento tenemos a manera de lenguaje universal que es la nanda y no pero la nanda en cuanto a diagnóstico sin olvidar que el paciente la persona es un ser biopsicosocial que yo sé que muchos lo hemos escuchado y me detengo acá porque decimos bueno cuáles son los cuidados de enfermería para ese paciente crítico y automáticamente imaginamos solo una unidad de cuidado intensivo donde es un paciente ventilado y pensamos que esos cuidados van a ir a sus medicamentos cierto a todo ese monitoreo continuo pero se nos olvida muchas veces la persona por eso aquí sigo y les voy a mostrar esta imagen me parece súper clave importante en los cuidados de enfermería jamás olvidar la relación enfermera o enfermero paciente porque no estamos atendiendo al lesionado cierto a la patología al de la cama al de la habitación si no estamos teniendo una persona entonces aquí la mayor invitación antes de de continuar esos cuidados es recordar que trabajamos como personas y que el sentido de nuestra profesión es cuidar y brindar todo lo que esté a nuestro alcance de manera holística a la persona que está bajo nuestro cuidado por eso encabeza aquí como título la relación enfermera o enfermero paciente coloco aquí pues en porcentaje para que lo recuerden pero tomando todos los dominios y demás quise como agruparlos para que recordáramos cada cuidado o sea de dónde por qué el cuidado y como yo les decía cuando uno entiende todo ese proceso de las quemaduras la evolución la profundidad la extensión de acuerdo a ese cuadro clínico es que uno va a determinar todos esos cuidados entonces inicio acá la seguridad y protección entonces como les decía al inicio tenemos todo una alteración metabólica un desbalance de acuerdo claramente a su extensión y aquí resalto algo nosotros en la fundación todos nuestros pacientes quemados independiente de la profundidad y la extensión son manejados en la unidad de cuidado intensivo de manera integral entonces quería como resaltar eso y de ahí también nace todo toda esta mirada amplia entonces en cuanto a seguridad y protección tenemos la termorregulación importantísimo como lo vimos funciones de la piel es importante hacer ese control de temperatura en nuestros pacientes el control de las infecciones claramente riesgo potencial y por eso todo el manejo que le damos incluso en la unidad las curaciones nosotros las damos en conjunto con cirugía plástica las cuales pues se basan en todos estos apósitos espumas coloides y vendajes con el fin de hacer control de infección control de humedad ayudar a desbridar los tejidos que sean necróticos que estén desvitalizados ayudar a granular y ayudar en todo su proceso de granulación y epitelización también nos ayuda a cuidar de los injertos dado el caso que los pacientes lo requieren y la higiene importantísimo todo el tema de la higiene y acá surgen muchas preguntas como bueno pero cuál sería el manejo adecuado y los vendajes pero fue mi cuerpo izquierdo entonces el derecho cómo sería el mejor manejo entonces precisamente aquí estamos hablando de los cuidados de enfermería como les decía arriba es mitigar la infección y la higiene la idea es que sea de lo más proximal a lo más distal y yo sé que lo hemos aprendido en nuestras academias pero a veces se nos olvida importante no mojar los vendajes y creo que eso es punto clave aquí y para todas las unidades de cuidado intensivo ¿por qué no mojarlos? porque precisamente como hablé estas espumas y apósitos son quienes nos ayudan en ese proceso de preparar ese lecho para que se sane es como un medicamento yo siempre les hago como la analogía tú a una ampicilina no le vas a adicionar agua si la adicionas agua claramente perdió toda su esencia y se dañó lo mismo pasa con los apósitos y las espumas tienen un componente químico y recuerden que esto es de alta tecnología cuando dices alta tecnología cada uno se encarga según su composición para cumplir una función de acuerdo a ese lecho por eso no se debe mojar y es muy importante entonces uno de los mayores cuidados en cuanto a la unidad de cuidado intensivo de nuestro paciente quemado es no mojar ni retirar los vendajes siempre que si sucede automáticamente alertar al área tanto de plástica como de clínica de heridas para que sea cubierto y mitigamos todos los riesgos ya mencionados y en cuanto a la higiene y cubrir hay que cubrir el paciente hay que cubrir en las áreas que están con sus apósitos con sus vendajes realizar la higiene y la limpieza hay baños secos y pues ya el porcentaje es mucho mayor pero si es de una extremidad la podemos cubrir y hacer la higiene digo de acuerdo al porcentaje porque recuerden pues nosotros en la unidad tenemos todos dependiendo de profundidad o extensión ingresan a la unidad de cuidado intensivo porque pues puede ser fluctuante su evolución y como les decía unas se pueden incluso profundizar pero pues otras pueden acelerar a su epitelización actividad y reposo importantísimo aquí interviene todo lo que es rehabilitación y demás pero nosotros como enfermería somos los gestores de ese servicio somos los gestores de ayudar a engranar perdónenme todo el equipo de salud para que el paciente precisamente tenga una evolución buena y sana entonces cuando hablamos de actividad y reposo me salté acá un poquito en cuanto a rehabilitación y movilización sí porque muchas veces nos da miedo porque tiene los vendajes porque qué hago jefe no o sea sin problema en el momento y por eso la atención debe ser interdisciplinaria no aislada estamos trabajando con todo un equipo interdisciplinario porque las ciencias y los saberes complementan esa atención integral entonces debemos sí promover en el momento adecuado esa movilización temprana ayudar y cooperar en esa rehabilitación de los pacientes y pues devolviéndome perdónenme en cuanto a la vía aérea claramente tenemos que maduras por vía aérea hay pacientes que si son un porcentaje mayor van a requerir intubación claramente y nosotros somos los encargados de cuidar junto con terapia respiratoria toda esa vía aérea y asegurarla porque pues incluso una parte importante y esto es desde fisiología el oxígeno es muy importante para todos los tejidos tenemos tener niveles óptimos de oxigenación para que los tejidos se recuperen óptimamente y no pues sufran y esto hace que se retrase el proceso por eso coloco acá la vía aérea la circulación monitorización continua de nuestros pacientes por toda la alteración que lleva claramente las unidades lo tenemos claro y los expertos intensivistas lo tienen mucho más pero aquí tenía que engranar de manera general que son esos cuidados para ese paciente quemado tanto desde un pequeño a un gran quemado el sueño importante acá tenemos alteraciones del sueño por prurito los pacientes muchas veces confunden el tema del dolor y el prurito en sus procesos de epitelización porque uno puede tener una unidad un paciente quemado con quemadura grado 3 quemadura grado 2 quemadura grado 1 superficie que ya epitelizó y durante ese proceso de epitelización ahí va a haber disconforto un poco por parte de los pacientes y por eso nosotros desde la enfermedad estamos llamados a hacer ese cuidado y esa atención la eliminación control de líquidos por las pérdidas hay que cuantificarlo y dependiendo pues del caso clínico del paciente coloco acá autopercepción me parece supremamente importante y uno diría autopercepción en unidad de cuidado intensivo claro que sí porque la mayoría de nuestros pacientes están despiertos alerta conscientes y qué pasa ellos presentan impotencias desesperanza miedo baja autoestima y por eso insisto que trabajamos de manera interdisciplinaria con el área de psiquiatría de psicología y si uno como enfermero que es la primera línea el cuidador lo detecta hay que levantar la mano porque las personas que sufren una lesión por quemadura requieren de todo un manejo integral y creo que soy muy enfática e insisto porque no somos aislados y esto sí si se detecta hay que levantar la mano y reportarlo para que se le dé su manejo en cuanto al rol y relaciones este también se nos olvida mucho y es muy importante las creencias del paciente su familia sus cuidadores sus mascotas ir más allá de porque el hecho de estar en una unidad de cuidado intensivo que requiere un riguroso control lo comprendo pero por ejemplo que hemos hecho nosotros darle ese acompañamiento y ayudar a canalizar y eso lo hacemos desde enfermería que sus familiares de qué manera por más que tiene el aislamiento riguroso nosotros encargamos de educar a sus familias y cuidadores de cómo debe ingresar para evitar todo el tema de riesgo de infecciones lavado de manos ¿cierto? pero no ser la barrera ser esa enfermera o enfermero puente para el paciente que esta área es importantísima para él por eso lo nombro acá hoy día pues tenemos la facilidad incluso así de las videollamadas ¿por qué no? yo creo que podemos llegar un poco más allá de y si para el paciente inclusive hay mascotas que son muy importantes para ellos pues hay que promoverlo e incentivarlo todo esto que les cuento es parte del ejercicio que hemos construido con mis colegas en la unidad los que están allí en el cuidado directo son cosas que uno diría no se pueden hacer sí sí se pueden hacer y la mejoría de los pacientes es mucho más rápida su ánimo su disposición acá también les coloco en cuanto a nutrición la hidratación es muy muy importante para los pacientes y claramente de acuerdo a la condición clínica la extensión vuelvo insisto porque pues todo eso lo determina el tipo de quemadura y su extensión la promoción de la salud la comunicación la educación y uno diría pero promoción de la salud si ya se quemó pero les cuento que tenemos pacientes que se han quemado con electricidad luego han llegado quemados por químicos y no es tema de juzgar no porque eso nos puede pasar a cualquiera la quemadura puede suceder y puede repetirse por eso nosotros estamos llamados a hacer todo un tema de comunicación con los pacientes de educación de los lugares y áreas que tienen riesgo potencial para presentar este tipo de quemaduras y si engranamos todo esto en conjunto pues vamos a llegar a la base y lo coloco aquí al confort el confort de los pacientes es supremamente importante nosotros estamos llamados a ello porque si nuestro paciente está en confort en dinámica en atención interdisciplinaria claramente su evolución pues va a ser muy positiva en la mayoría de los casos claramente y se me escapó pero aquí lo tengo el manejo del dolor y creo que acá para nosotros el manejo del dolor es supremamente importante nosotros desde la unidad incluso con clínica del dolor la idea es que nuestros pacientes tengan cero dolor cero dolor porque pues ya ha sido una lesión algo traumático y esto pues queda en el recuerdo en las futuras curaciones entonces si siempre es muy 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 importante hacer el manejo del dolor y aquí como apoyamos desde enfermería y cuál es nuestro cuidado pues claramente como trabajando en conjunto venga cuál es la dosis del paciente qué es lo que le tengo que colocar y uno diría pues es un cuidado que yo ya sé pero ahora yo les pregunto a pesar de que sabes que hay que colocarle el medicamento al dolor ¿cierto? realmente lo colocamos a tiempo que es realmente lo hacemos al llamado al paciente y somos críticos en el juicio de manejar ese dolor porque podríamos recitar muchas cosas y podemos traer a la academia los expertos los intensivos pero miren que y lo resalto también siempre mucho se nos olvidan los pequeños detalles que finalmente son grandes nuestros cuidados van inicialmente a eso básico pero eso básico ¿qué es? eso básico ¿será que yo sí le pongo cuidado? o es lo que yo digo no después más tarde luego estoy ocupado entonces también acá el llamado es a recordar que somos humanos y para dar una atención humanizada que es un término ahí bien cierto profundo pues es ver a esa persona en sus necesidades entonces aquí hago un englobe de los diferentes cuidados que podríamos tener con este paciente quemado pero sin olvidar que es un ser biopsicosocial y que nuestra atención debe ser holística ahora pues después de hablar de estos cuidados de manera general vamos a ver un caso clínico es un paciente pues JNSS 39 años masculino llegó remitido por una quemadura eléctrica con punto de entrada en la mano derecha y salida en el hombro derecho él se encontraba trabajando en una revisión y estaba cerca pues en una infraestructura construcción cerca a poste él pues refiere toca con mano y cae posteriormente seis metros es la fotografía que ustedes pueden ver autorizada como les indico siempre hay un consentimiento informado y para fines académicos a él se le determinó una quemadura del 21% de superficie corporal total tuvo quemaduras en cara cabeza cuello que comprometieron ambos pabellones auriculares en la región malar mandibular y cervical izquierda y de región occipital de la cabeza fueron grado 2 en toras comprometió región media de la espalda hasta T7 y región escapular derecha que se extiende hasta región del deltoide y axilar derecha grado 3 exposición de tejido muscular su diagnóstico pues tuvo un síndrome compartimental del miembro superior izquierdo con un postoperatorio de desarticulación del miembro superior izquierdo y quemadura de vía aérea como les comenté pues el manejo fue realmente interdisciplinario y es el manejo que le damos a todos nuestros pacientes de acuerdo a su condición y a su necesidad y no solo en el momento de la unidad de cuidado intensivo sino también se hace un manejo transversal entonces todas las disciplinas acá intervienen y pues nuestra mayor función y mayor cuidado es integrar todas estas áreas en pro al paciente tuvo un promedio de 7 cirugías múltiples curaciones en unidad de cuidado intensivo bajo pseudo analgesia porque pues la idea es que cuando ya pasara al área ambulatoria sus curaciones fueran solo con refuerzo de emergencia y eso es parte del cuidado de enfermería de la evaluación juiciosa y de los criterios ya aquí adelante el muestro ya epitelizado en su paciente en ambulatorios fue un proceso largo un manejo pues con todas las disciplinas pero es satisfactorio porque el paciente está vivo logró epitelizar pues sus quemaduras y ese es el caso clínico que tenía que presentarles corto por temas de tiempo pero me parecía súper importante que tuviéramos una vista de algún caso y para cerrar siempre coloco esta frase me parece súper linda la enfermería es un arte y si se pretende que sea un arte requiere de una devoción tan exclusiva una preparación tan dura y miren que acá cuando hablamos de preparación es cómo nos estamos construyendo cómo nos estamos formando nosotros en nuestra academia pero también en nuestra parte humana como el trabajo de un pintor o un escultor pero cómo puede compararse la tela muerta o el frío mármol con el tener que trabajar con el cuerpo vivo el templo del espíritu de Dios es una de las bellas artes casi diría las más bellas de las artes Flores Nightingale entonces la invitación es esa pregúntense y me gusta cerrar siempre como con una reflexión ustedes sinceramente sin tanto uno hablar el protocolo y demás acá lo que más importa eres tú cómo estás brindando tu cuidado tú que eres enfermero tú que eres enfermera porque todo eso se puede quedar en el papel en la página pero lo que realmente importa es tu ocasión es tu servicio tus conocimientos y de qué manera lo estás brindando a esa persona que está bajo tu cuidado entonces agradecerles mucho esto tenía para compartirles quedo atenta a sus preguntas y muchísimas gracias bueno Eli muchísimas gracias Eliana estaba teniendo el final como unas como unos problemas de conexión se encuentra pues en este momento en otra actividad les voy a ir leyendo como tal las preguntas o las respuestas de las preguntas que ella fue fue entregando y cualquier cosa dudas que tengan ya les dejamos el correo de el capítulo de enfermería para si tienen de pronto alguna pregunta para Álvaro para Eliana que se pueda responder por correo la primera pregunta la hacía Yolanda Barrios que si en niños varía la superficie corporal me dice que sí que los niños cuando los niños pesan menos de 10 kilos o más de 10 kilos entonces los menores de 10 kilos se calcula peso por 4 más 9 sobre 100 y en mayores de 10 kilos peso por 4 más 7 sobre el peso más 90 cada cuánto entran a hacer la curación me deja escrito que más o menos la curación va entre 4 a 5 días o hasta que el apósito o el dispositivo se sature se realiza en quirófano dependiendo la extensión de la herida de la quemadura y si de pronto el paciente por alguna inestabilidad no se puede trasladar se realiza dentro de la unidad de cuidado intensivo pero siempre bajo sedación para evitar dolor para Jenny Samara no existe o no se tiene escala de plurito todavía pues ellos están en proceso en la Fundación Santa Fe de elaboración de alguna escala o de patentar alguna pero por lo pronto escala de plurito no hay la escala para medir cicatrización es la escala de posas si la escala para medir la calidad de vida posegreso se llama EQ5D los cambios de posición para Ruth Carolina Parrado dependen definitivamente del estado clínico del paciente se tienen acá en la Fundación Santa Fe nos informa algunos dispositivos especiales para permitir estos cambios de posición si el paciente lo la condición clínica lo permite y para Jenny Samara Bravo la Fundación Santa Fe tiene un modelo de enfermería propio centrado en la persona con visión holística ese es el modelo de atención que utiliza la Fundación Santa Fe de Bogotá agradezco a Álvaro nuevamente agradezco a Eliana por haber participado de este webinar a las 142 personas llegamos a 149 personas conectadas aún seguimos siendo 137 siendo las 8 y 48 de la noche nuevamente gracias a todas las personas que se conectaron desde las diferentes ciudades de Colombia nuevamente las personas que se conectaron de Latinoamérica y Centroamérica siempre es un placer de verdad contar con todas las personas aquí presentes para las personas de Bogotá 5 de noviembre curso de catéter central de inserción periférica con certificación de AMSI y en apoyo con Teleflex modalidad híbrida un módulo virtual inicial certificado por una universidad y un taller práctico de 8 a 5 y queridos colegas se nos viene la semana de la enfermería crítica colombiana con el naval de Flesi y con el aval de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva los días 19-20-21 de 9 a.m. a 12 del día componentes igual nacionales internacionales y para el mes de noviembre será la segunda jornada de enfermería crítica en Colombia evento virtual completamente gratis así que los espero espero que me acompañen y espero que sigan siendo tan fieles a las actividades que realizamos desde Colombia nuevamente feliz día mundial del intensivista para todos recuerden que enfermería tiene muchísimo muchísimo que contar y bueno un abrazo inmenso a las 149 personas que estuvieron conectadas gracias a ustedes por permanecer gracias por su participación activa y gracias por siempre preocuparse por ser mejores cada día seguramente vamos haciendo a nivel mundial un cambio para nuestra hermosa profesión un abrazo desde Colombia feliz noche para todos investigations 6 6 6 8 9 10 10 11 12 16 20